Hey que tal mis amigos como están aquí su amigo el vecino y si amigos como lo están viendo en el título hoy tenemos un regate bastante inusual en el fútbol del mismísimo Marcelo en esta ocasión van a aprender un chulo skill y no porque estén en casa significa que no entrenen estos regates no 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 cracks para nada así que vamos a darle paso a paso para que lo tengan en su repertorio y si quieren ver más skill de jugadores por favor regálame un poderoso like comparte el vídeo y comenta de qué jugador quieres ver en un próximo vídeo y sin más que decir empecemos con este vídeo antes de empezar con el tutorial quiero recordarles que para este vídeo solo vamos a necesitar de un balón del 5 y un espacio más o menos de 3x3 y no un campo de fútbol enorme primer paso vamos a jalar el balón con la sola de nuestra pierna no dominante hacia nuestra pierna de apoyo que es la pierna derecha con el balón a mitad del curso daremos un pequeño salto y un toque con la parte interna de nuestra pierna de apoyo y regresaremos el balón hacia nuestra posición original una vez frenado el balón otra vez lo jalaremos hacia atrás con la suela de nuestra pierna no dominante y haremos el famosísimo truco de neymar hocus pocus como se muestra en pantalla yo te recomiendo que practiques muchísimo este truco el hocus pocus porque es la base de este movimiento si se dan cuenta yo no tengo más profesionado pero es porque lo he estado practicando porque recuerden que la práctica hacia el maestro y ahora si bros uniremos los pesos anteriores y así tendremos Marcelo Pana ¿Qué tal les pareció este regate? Bastante chulo ¿verdad amigos? no olviden practicar y ponerlo en juego ya cuando salgamos de esta cuarentena y se lleven a sus rivales de una manera majestuosa y si te salió este video como sugerido por favor suscríbete estamos subiendo video casi diario así que por favor crack no te pierdas estos videos chulos de fútbol que traemos para ti yo soy tu amigo el vecino y nos vemos en un próximo video bye bye chau 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 chau